Y ahora, partimos con la siguiente presentación de Alison Orellana. Ella, buen día Alison. Hola, ¿cómo están? Todo bien por acá. Muchas gracias por la motivación, por estar acá. Ella es una ingeniera de software, experta en temas de visión computacional y hoy nos va a hablar de manejo de imágenes con visión computacional. Te dejo el espacio todo para ti, Alison. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, entonces, muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, no sé, desde qué lugar están viéndonos. Pues sí, voy a presentar lo que es el manejo de imágenes con visión computacional. Un pequeño resumen, una pequeña introducción a esta área, que es muy, muy bonita. Y bueno, primero también presentarme un poquito adelantando. Soy ingeniera informática de la Universidad Mayor de San Simón de acá de Bolivia. También hice una maestría en diseño y producción multimedia. Actualmente soy lead organizer de PyLadies Cochabamba acá en Bolivia. Y también organizadora de Python Bolivia. Entonces, voy a presentar lo que es el tema. La visión computacional. Esta es un área que tiene que ver con Machine Learning, con inteligencia artificial. Y es una de las principales disciplinas que actualmente se puede ver dentro de esta inteligencia artificial. El subcampo de Machine Learning, dado que enseña a estos ordenadores a ver y entender el contenido más visual. Es decir, de las imágenes digitales. Y dado que todo lo que nos rodea es contenido digital. Es que nosotros podemos analizar, ya sea en imágenes fijas, en pequeños, no sé, pinturas, imágenes, fotos. Y también video, que son imágenes que van en secuencia. Entonces, podemos obtener esa información muy útil. Podemos analizar imágenes. Podemos utilizar este tipo de contenidos en muchas, muchas áreas. Ya sea en el área comercial, en el área académica, en el de investigación, en todo tipo de áreas en las que uno necesite utilizar imágenes o necesite analizar contenido, ya sea digital o más analógico. Entonces, se puede sacar el partido a los algoritmos de Machine Learning, a los de Deep Learning. Y utilizar, ya sean imágenes o videos para clasificar o sacar simplemente información adicional de esos objetos. También es que tiene un gran impacto por este avance de algoritmos. Actualmente se tienen muchos más avances que cuando estaban iniciando. Solamente se tenían algunas herramientas, algunas tecnologías. Ahora se tienen muchos algoritmos, muchas librerías que utilizan este tipo de manejo de imágenes. El hardware también ayuda y aporta bastante. La capacidad de procesamiento de las máquinas actuales, que va obviamente en crecimiento. El procesamiento, bueno, de las máquinas o dispositivos que se utilizan para capturar las imágenes también es muy importante. Y a partir de eso se puede también ver esa transmisión de datos o los resultados que se obtienen una vez de haber analizado estas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente esta visión artificial que viene en la visión computacional? Estaría utilizando muchos datos, analizando y ejecutando muchos datos de imagen a la vez, pixel por pixel en algún, de forma más detallada se puede ver eso con imágenes donde se ven los algoritmos que utiliza pixel por pixel, va analizando parte por parte, va discerniendo algún tipo de información y finalmente se puede reconocer esas imágenes. Entonces, básicamente las tecnologías que se utilizan para esto es el aprendizaje automático, mediante obviamente esa parte de machine learning, y puede ser el aprendizaje profundo, y las redes neuronales. En ese caso es la red neuronal convolucional. Y bueno, estos algoritmos es lo que permiten que las computadoras aprendan por sí mismas, obtengan esa información, alimenten suficiente cantidad de datos, y a través de distintos modelos puedan reconocer ciertas características similares. Algunos ejemplos de uso que hoy vamos a ver incluso es este tipo de recuperación de imágenes, lo más básico, y también la manipulación de imágenes, que es hacer algún tipo de cambio pequeño, algo que puede permitirnos con mayor énfasis en algún área, a obtener la información, a mejorar la información que obtenemos, y también poder utilizar eso posteriormente. Así mismo se tiene esa transformación de las imágenes, donde una vez obtenido un objeto, una imagen, un video, que bueno, básicamente el video es una secuencia de varias imágenes, se puede obtener esa imagen fija y transformarla en distintas opciones. Entonces, ¿eso para qué? Hacer cierto reconocimiento. Eso, aportando a un área específica de desarrollo, se puede utilizar para ya sea salud, industria, banca, el simple reconocimiento, entonces hay muchas opciones. Ahora, dentro de esto se puede hacer la clasificación también, adelante se puede hacer algo más avanzado, como reconocimiento de patrones. Entonces, con ese reconocimiento de patrones, puede ser reconocimiento de rostros u objetos, la detección de objetos específicos, tener el seguimiento de objetos, secuencias, la recuperación de imágenes, y todo ese tipo de informaciones que es a partir de algo sencillo. Entonces, para esto, lo que se va a utilizar es, las herramientas, bueno, básicamente se utiliza Python, el lenguaje que es obviamente, que todos conocen es bastante sencillo, OpenCV, que es una librería igual que sirve para hacer este tipo de reconocimiento de imágenes, para tratamiento de imágenes, y también su procesamiento posterior. Y un poquito de NumPy para utilizar ese tipo de matrices, dado que nosotros manejamos en imágenes lo que son pixeles, se tiene una imagen, bueno, una imagen muy pequeña de 4x4, entonces, ¿qué es lo que hace ese algoritmo? O, ¿qué es lo que hace OpenCV? Utiliza librerías, bueno, perdón, utiliza algoritmos que ya están definidos en esta librería, los cuales, a partir de NumPy, va a ir recorriendo la matriz de los pixeles. Un pixel estaría conformado por la información suficiente que es RGB también, la cantidad de color que existe de rojo, verde y azul, y de esa información se puede ir restando o sumando algún tipo de característica, ya sea brillo, ya sea contraste, u otro tipo de información, según lo necesario. Entonces, para eso se utiliza NumPy. ¿Y qué es lo que se puede hacer esto? El filtrado es lo que mencionaba, que por un lado es, tenemos una imagen original, que estoy utilizando la de NumPy de Chile, se puede aumentar ese brillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, es utilizar esa matriz, que obviamente acá no son 4x4 pixeles, sino un montón de pixeles, se va recorriendo esa imagen, se va guardando cada pixel en ese arreglo, y se va aumentando una característica, en este caso, el brillo. Entonces, a esas propiedades que tiene RGB, el pixel en sí mismo, se le va aumentando esa capacidad o disminuyendo. O en otro caso, cambiándole alguna propiedad, para hacer una imagen negativa. Ahí se tiene la imagen original, en ese caso, se tiene la primera, que es aumentando el brillo, entonces, aumenta una cantidad de brillo a la imagen. La segunda estaría bajándole el brillo, entonces, cambiándole a cada pixel esa cantidad de brillo. Y en la última, una propiedad de cambiar el color de los pixeles, para que se pueda ver el color opuesto. Todo se maneja básicamente a nivel RGB, a nivel de pixeles y a colores en ese tipo de escalas. Y también, la parte de transformaciones. Acá tenemos la imagen original, y también se puede hacer la transformación en cambiar la posición. En ese caso, se está cambiando a vertical, un intercambio simplemente, luego en horizontal, una dada la vuelta a la imagen, y la otra que es una vertical y horizontal al mismo tiempo. Entonces, son pequeños parámetros que nos permiten hacer este tipo de cambios. Estos algoritmos ya están realizados en OpenCB. Por tanto, es simplemente utilizar unas cuantas líneas de código para poder hacer ese cambio. Ahora, esto obviamente podría haberlo hecho yo, agarrar la imagen y voltearla, pero para eso vamos a ver un poquito acá del código. Voy a compartir esta otra imagen. Este código en realidad. Y básicamente es eso. Nosotros lo que hacemos es leer una imagen, la original, hacer el filtrado, y en nuestro caso del negativo estoy restándole 255 a mi imagen. Entonces, le resto, le paso esos parámetros y simplemente lo muestro. Igual, para cambiar el aumento de brillo, le estoy pasando un parámetro de aumentar 50 a cada uno de los elementos de ese arreglo de pixeles. Y en la segunda opción, estoy quitándole el brillo. Entonces, le estoy quitando 100 en cuestión de brillo a esas imágenes. Y la estoy volviendo más oscura. Y a nivel de transformaciones, estoy haciendo algo similar. Es pasarle un parámetro, decir, quiero cambiar la imagen inicial por un valor de 0. Y eso significa que la estoy volteando a nivel vertical. 1 para la parte horizontal y para que sean ambos simplemente un menos 1. Entonces, hay que considerar que hay esos pequeños detalles como 0, 1, menos 1, que dentro de la librería se explica qué significa cada uno de esos parámetros. Entonces, dependiendo de eso, no estoy segura si se va a poder ver acá. Estoy compartiendo esa pantalla. Pero, básicamente lo que hago es imprimir lo que está haciendo una vez que tiene el resultado negativo, el más brillante y el más oscuro, y luego el horizontal, el vertical y el que se cambia en ambos sentidos. Entonces, si yo puedo obtener esa información, no estoy segura si se está compartiendo la última parte. Las imágenes obtenidas, esto, prefiero compartir la pantalla completa para eso. Sí y no. Lo vamos a ver acá. Aquí se tienen. Ahí se comparte la pantalla. Espera. Ahí sí. ¿Se puede ver las imágenes? Las pequeñas, eso no estoy segura. Sí. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Los mismos resultados. Yo de acá lo copié y lo pegué en la presentación. Entonces, no es algo que simplemente yo lo volteé. Y bueno, eso sería como una pequeña muestra de lo que se puede hacer con visión artificial, con, bueno, en inglés, visión computacional, obtener imágenes, hacer algo tan sencillo y poder hacer algo más grande. Igual estoy compartiendo pantalla ahora. Sí. Ok. Entonces, es algo así de sencillo. Son pequeñas partes que se pueden ir cambiando. Obviamente esto aumentando más nivel, aumentando un poquito más de otros algoritmos. Ya se puede ir volteando la imagen, cambiando el color o cambiando ciertos parámetros para, por ejemplo, tengo un montón de imágenes que están muy oscuras y necesito reconocer algo después. Entonces, primero puedo, primero, no sé, voltear la imagen, luego cambiar el brillo y ya puedo hacer el reconocimiento posterior. Entonces, acá podemos ver unas cuantas áreas de aplicación, seguridad, salud, inspección, reconstrucción, por ejemplo, donde varias empresas están empezando, ya han empezado a utilizar, por ejemplo, Amazon, Google, Microsoft o también Facebook, que utilizan este tipo de algoritmos para hacer algún tipo de reconocimiento. Ahora, un pequeño ejemplo para cada una de estas áreas, tomando en cuenta este manejo de filtros o transformaciones, puede ser el lado de seguridad, uno obtiene una imagen, por ejemplo, una cámara de seguridad, obtiene una imagen de noche, puede aumentarse el brillo y obtener mejor información. Por el lado de salud, se puede obtener un, igual, manejo de brillo, puede obtener una información más interesante. En este caso está mostrando una diferenciación en colores, que también se puede hacer con visión artificial. Entonces, acá puedo resaltar o tomar esos puntos de referencia para hacer distinto tipo de análisis. Por otra parte, las otras dos opciones de ejemplo estarían la inspección. Esto es en una fábrica, puede ser cualquier tipo de inspección. Donde se aumenta puede ser el brillo para obtener un punto. Estoy buscando algo y encuentro una falla. Entonces, me ayuda a reconocer ese tipo de patrones que están teniendo algún tipo de problema. O la reconstrucción de imágenes, tanto ya sea 2D, 3D. ¿Por qué? Puedo tener, como en el ejemplo, un conjunto de letreros. En el primer caso no se nota tan fácil qué significa o qué es. Entonces, el reconocimiento, ¿qué podría ser en este caso? ¿Qué sucede en alguna carretera? ¿Se tiene un letrero que está medio mal escrito o que está simplemente de lado? Entonces, ¿qué puede hacer un vehículo autónomo? Esos que ya no tienen personas manejando, podría obtener esa imagen, hacer ese tipo de volteado de la imagen obtenida. Aumentar o en este caso disminuir el brillo que se obtiene. Y utilizar sus algoritmos de reconocimiento internos, que son obviamente más complejos, y obtener que es el speed limit de 20. Entonces, ese tipo de usos bastante interesantes se puede utilizar. Se puede clasificar, obtener la información de documentos, o incluso identificar individuos como las cámaras de seguridad. Y, bueno, hay muchas otras opciones, dependiendo del área de aplicación, se puede ir mejorando o ir probando algunos algoritmos. Todo esto está en la librería, en la documentación oficial de OpenCV. Se puede ver que son ejemplos, se tienen muchas muestras de cómo se puede utilizar o en qué área se pueden utilizar. Se utiliza tanto para Python como Java, y creo que también para C++. Entonces, hay muchas opciones. Python es mi preferida porque obviamente Python es más sencillo de comprender incluso cada línea, qué es lo que está haciendo. Y por ese lado, estaríamos viendo las posibilidades a futuro. Manejar este tipo de cosas sencillas para hacer algo más interesante después. Y sí, básicamente eso. Ahí está mi contacto, ahí están mis redes sociales igual. Y pues nada, muchas gracias. Estaría con eso terminando. Muchas gracias, Alison. Ahora vamos con alguna de las preguntas. Que, por ejemplo, Cristian Maurey le pregunta, ¿existen alternativas a OpenCV o sigue siendo la única opción para este tipo de operaciones? Sí, no, bueno. Hay varias opciones. La que, por mi lado, yo prefiero es esta. Por otra parte, hay librerías que también utilizan Python, por ejemplo, Pillow. Que es como para más reconocimiento de textos. Son más utilizadas para ese tipo de opciones. Ahora, no recuerdo. Creo que hay otra igual. No recuerdo el nombre. Pero hay otra opción también. Hay otras opciones. Dependiendo de cómo se puede utilizar. Incluso hay opciones para hacerlo, ya sea en cuadernos, en Colab, por ejemplo, en Jupyter. Y sí, hay varias opciones también. Gracias. Y otra pregunta ya más general de Francisco Díaz. Primero, muchas gracias por tu ponencia. ¿Y cuáles son los alcances de lo que se puede hacer con visión computacional? El alcance, bueno, dependiendo de qué tipo de aplicación se quiera hacer. Se puede hacer en videos. Se puede hacer en tiempo real. Por ejemplo, para seguridad. Donde ya se reconocen rostros. Obviamente, tal vez en otros lugares. Europa o Estados Unidos ya utilizan ese tipo de tecnologías. En Amazon, por ejemplo, están utilizando ya aplicaciones con una tienda. Creo que es Amazon Go o algo similar. Donde se utiliza el reconocimiento en tiempo real. Entonces, lo que uno hace es entrar a la tienda, compra. Y no necesita pasar por cajeros. Es directo. Se sale y ya está pagado todo en su aplicación de banco. En el caso, por ejemplo, de seguridad. Ya en varios lugares, incluso en Latinoamérica, se está utilizando lo que son las cámaras. Para ver lo que es barbijo. Si se está utilizando o no. Para la temperatura. Entonces, el alcance es mucho. Es muy alto. Dependiendo a qué área se quiere intentar. Y hay muchos algoritmos. Muchas librerías. Mucha ayuda, digamos, en la parte de documentación. Para poder realizar más proyectos. Qué bien. Muchas gracias, Alison. Yo creo que más preguntas las tenemos dentro de Discord. Y queda muy poco tiempo para la presentación que sigue. Y una última pregunta, Alison. ¿Desde dónde nos estás presentando? Ah, yo estoy acá en Bolivia. Desde Cochabamba, Bolivia. Genial. Bien lejos. Muchas gracias por estar acá. Y muy buena presentación. Gracias. Gracias.